Radio Fórmula presenta síntesis trescientos sesenta grados, espacio informativo y de análisis en temas de actualidad en la agenda global bajo la conducción de Héctor Muñoz y su gran equipo de colaboradores. Iniciamos. Hola, ¿Qué tal? Muy buenos días, muy buenos días, hoy es jueves dieciséis de febrero del año dos mil doce. Antes de iniciar este programa, bueno, les mandamos un las más altas condolencias a don Rogerio Azcárraga, presidente y fundador de Radio Fórmula, por el fallecimiento de la señora Lorenza Romandía de Azcárraga. Bien, a nombre de mis colaboradores, pues, le enviamos las más más altas condolencias. Bien, le recuerdo que estamos transmitiendo de lunes a viernes de ocho a nueve de la mañana en síntesis trescientos sesenta grados por el mil doscientos treinta M y ochenta ocho punto siete FM aquí en Culiacán y en Mazatlán por el noventa y uno punto tres FM y el mil cuatrocientos setenta M. Saludamos con mucho gusto a la licenciada Fabiola Mesa. Fabiola, buenos días, ¿Cómo estás? Hola, ¿Qué tal? Muy buenos días, un placer que nos sintonice. Tania Muñoz, buenos días. Hola, ¿Qué tal? Muy buenos días en nuestro auditorio, ánimo, es jueves. Tania, estás contenta porque es jueves, muy bien, también saludamos en los controles a Lolita, y también en la producción Anita Aguilar, y también saludamos, Anita está muy contenta, también dice que porque es jueves, y también saludamos a Mazatlán, a Cecilia, y también al ingeniero Amés, cual, les mandamos un saludo hasta el puerto. Bien, comentarles que ya hay precandidato presidencial en el panal, y es el ambientalista Gabriel Cuadri de la Torre, y también un día como hoy, el dieciséis de febrero de mil novecientos cincuenta y nueve, Fidel Castro es nombrado primer ministro de Cuba, dando paso al mandato más largo de la historia en América Latina, casi cincuenta años, controlando la política de la isla cubana. Bien, hubo una tragedia en Centroamérica, la tragedia de la cárcel de Hondureña, donde murieron casi trescientos setenta y siete personas en un incendio agravado por el asignamiento, y dicen que fue motivado por el incendio de un colchón. Vamos a Radio Naciones Unidas con la nota. Adelante, Lolita, por favor. Un incendio registrado la noche del martes en la prisión hondureña Granja Penal de Comayagua, podría haber dejado más de trescientos cincuenta muertos, además de numerosos heridos, que son atendidos en los hospitales aledaños. Según los despachos de prensa, el fuego se propagó sin control por las instalaciones del penal durante cuarenta minutos, hasta que llegó el primer equipo de bomberos y rescatistas. La causa directa y específica que provocó esta grave tragedia, la habrá de determinar el Estado, señaló Antonio Maldonado, asesor en derechos humanos del sistema de Naciones Unidas en Honduras. Sin embargo, el hacinamiento en las prisiones es un factor importante que contribuye a la gravedad de los problemas penitenciarios, en particular en Honduras. Maldonado agregó que esta es la peor tragedia que ha afectado al sistema penitenciario hondureño. De acuerdo con las informaciones preliminares, la población de la prisión, ubicada a unos setenta kilómetros al norte de Tegucigalpa, podría ascender a novecientos internos. Carlos Martínez, Naciones Unidas, Nueva York. Bien, pues, esta fue una tragedia que está conmoviendo al mundo por el hacinamiento de presos en una, en Honduras, una cárcel de casi para cuatrocientas personas tenía ochocientas cincuenta. Bien, por otro lado, en China, China confía en la moneda, el euro, el país asiático, dice, dice, sigue confiando en la moneda única, y en la capacidad de los miembros del bloque, para resolver sus problemas de la deuda, y ha dicho este miércoles, el gobernador del Banco Central chino, Shoshua Ya Shoshuan, ha admitido que tanto China como otros países emergentes, Brasil, Rusia, e India, están esperando el mejor momento para ayudar al bloque en la Unión Europea. En otro lado, el presidente de Francia, Nicolás Sarkozy, buscará nuevamente la presidencia, aunque va en segundo lugar en las encuestas con un veintiséis por ciento, Francois holandés del Partido Socialista, va un treinta y cuatro por ciento, va arriba, aunque no se descarta que Sarkozy remonte, tiene en contra Nicolás Sarkozy, un balance de sus cinco años en la presidencia de Francia, con muchos negativos. Y ven, vámonos aquí a Sinaloa, inicia la Expo Agro, y reúne a cuarenta países. En el PRI ayer, Juan S. Millán, exgobernador de Sinaloa, comentó, no existen rupturas en el PRI, y agregó que para que un partido, que para que un partido se refuerce, se necesita que haya diferencias para que se vea que un partido está vivo. Deja Héctor Melesio Cuen, la alcaldía de Culiacán, tal y como ya se había dicho, y buscará ser senador, ya se registró. Manuel Osuna Lizárraga, presidente, el síndico procurador, es presidente municipal interino de Culiacán, y Aarón Rivas Loaiza, pide licencia al Congreso para separarse del cargo. Se supone que todo está listo para que hoy los diputados lo aprueben como presidente municipal de Culiacán, sustituto. Reciben ayer aprobación de los delegados del PRI para convertirse en candidatos oficiales al Senado, Aarón Isar López y Daniel Amador Gagiola. En entredicho la permanencia también de varios países en el euro, y no solo Grecia, que ya lleva tres años en recesión y con una caída de siete por ciento al Producto Interno Bruto, en dos mil once se encuentra en riesgo de salir de la eurozona. Vámonos a Wall Street. Bien, los índices bursátiles, el índice Nasdaq en Nueva York, cerró en negativo, en cero punto cincuenta y cinco por ciento, el Dow Jones en negativo, cero punto setenta y seis por ciento, Standard & Poor's quinientos en negativo, cero punto cincuenta y cuatro por ciento, el índice de precios y cotizaciones en México, arriba, cero punto cero nueve por ciento, en Alemania, el índice DAC, en positivo, cero punto cuarenta y cuatro por ciento, el índice Japón en Nikkei, arriba, uno punto treinta por ciento, en Francia, el índice CAC, cero punto cuarenta y cuatro por ciento, en positivo, en España, el IBEX, en negativo, cero punto treinta y cinco por ciento, y el Financial Times de Londres, en negativo, cero punto trece por ciento, las divisas, el dólar en ventanilla, se compra en doce pesos con cuarenta y siete centavos, y se venden doce pesos con noventa y siete centavos, el dólar spot, a la compra, en doce ochenta y uno, venta dos ochenta y dos, euro, se compra en dieciséis pesos con cincuenta y un centavos, y se vende en diecisiete pesos con cinco centavos, la UDI, cuatro cuatro mil setecientos cuarenta y siete unidades, la mezcla mexicana de petróleo, arriba, ciento diez dólares con sesenta y un centavo, esto, por los temores sobre las exportaciones de petróleo de Irán, envía al alza, los precios del crudo en el mundo, vámonos a la agrobolsa de Chicago, el maíz, precio de futuro, la tonelada, tres mil ciento cuarenta y cuatro pesos, trigo, dos mil novecientos treinta, arroz, cuatro mil veintiocho pesos, frijol soya, cinco mil novecientos dos pesos, sorgo, dos mil ochocientos treinta pesos tonelada, hoy es Santorán, Santoral, muchas felicidades para Julián, Juliana, Onésimo, Elías, y Daniel, ah, pero también saludamos a nuestros amigos de Facebook, a Miguel Loredo, presidente de Canacintra, le mandamos un saludo, a Guillermo Memo Prieto Guerra también, y a José Antonio Río Rojo, ellos son cumpleañeros del día de hoy, así es que, pues, aunque sea toquen en las mañanitas, vienen los deportes, los dorados vencen dos a cero a la sub veinte de las chivas rayadas. Vámonos con mi compañera Fabiola Mesa, con los titulares de los periódicos estatales. Adelante, Fabiola. Gracias, doctor. Periódico El Debate, Expo Agro reúne a cuarenta países, ven mejores expectativas en el campo sinaloense. Iniciativa privada, Maloba debe presionar a la Procuraduría General de Justicia del Estado. Empresarios cuestionan pasividad para investigar acusación de peculado. Juan Millán, dice que no existen rupturas en el PRI, sin embargo, manifestó que para que un partido se refuerce, necesita de esas diferencias. Periódico Noroeste, acusa a Maloba anomalías en apoyos para el campo, ante la sospecha de que cobró gente que no requería el apoyo dentro de los mil quinientos millones de pesos, destinados luego de las heladas del dos mil once, el gobierno está revisando dichos pagos. Deja a Cuen Alcaldía para ir al Senado. A las diecisiete treinta horas del día de ayer, Cuen Ojeda se registró en el panel como candidato a senador. Está estancada obra pública, dicen diputados. El diputado del PRI, Rafael Uriarte Quirós, al hablarle nombre de la mesa directiva, puso en duda la experiencia de Sevilla Suárez y el nulo avance en la infraestructura. Periódico El Sol de Sinaloa, Osuna Lizárraga, presidente municipal interino de Culiacán. El diputado Arón Rivas pide licencia al Congreso para separarse del cargo, esto fue lo más destacado de los encabezados de los periódicos locales. Muchas gracias, Fabiola. Muchas gracias, Fabiola, vamos a ir a un corte institucional, le recuerdo que estamos en Radio Fórmula, en síntesis trescientos sesenta grados. Tenemos muchas noticias, no se vaya, regresamos en un minuto. Regresamos con más información a síntesis trescientos sesenta grados con Héctor Muñoz, por el ochenta y ocho punto siete FM y el mil dos ciento treinta de AM. Comunícate a síntesis trescientos sesenta grados, siete cincuenta, siete ocho, nueve cinco. Bien, continuamos, continuamos, les recuerdo que estamos en Radio Fórmula de lunes a viernes de ocho a nueve de la mañana, en síntesis trescientos sesenta grados, mil doscientos treinta M, ochenta ocho punto siete FM FM, aquí en Culiacán, y en Mazatlán, por el noventa y uno punto tres FM, y mil cuatrocientos setenta M. Me acompaña Fabiola Mesa, Antonio Quintero, y Tania Muñoz. Síganme, síganos en Twitter, en arroba J Héctor Muñoz, o Facebook Héctor Muñoz. Bien, este, nos acaba de llegar un, un, este, un Twitter aquí, donde nos pide el licenciado Jesús Valdés, que que comunica que en el fraccionamiento Santa Fe, la misa de cuerpo presente del padre Ernesto Álvarez, será a las diez de la mañana en la iglesia San Juan Bautista, en Santa Fe, él fue padre de la iglesia de las quintas, y pues era una persona muy querida, bueno, que descanse en paz, y les recuerdo, es a las diez de la mañana en la iglesia San Juan Bautista, en Santa Fe, la misa de cuerpo presente del padre Ernesto Álvarez. Bien, bien, pues, con mucho gusto, le comentamos aquí lo que nos comenta en Twitter Jesús Valdés. Bien, comentábamos, este, les, vamos a las notas de los titulares de los periódicos nacionales, periódico Reforma, suben gobiernos en cuarenta y dos por ciento su deuda, la auditoría superior de la federación destacó que entre dos mil ocho y diciembre dos mil diez, la deuda pública de las entidades federales y municipios aumentó cuarenta y dos coma ocho por ciento en términos reales, perdiendo ganan, perdiendo gano, dice Isabel Miranda de Walas, la candidata ciudadana del PAN al gobierno del distrito federal, afirma que independientemente de los resultados, ya triunfó, pues la gente verá que es una opción honesta, periódico milenio, si no gano, ahora sí, a la chi, no puedo decir la frase completa, esto lo dijo Andrés Manuel López Obrador, y dice periódico milenio, no sé si esa palabra está en el diccionario, pero no la voy a repetir, advierte a reporteros López Obrador, ahora dice tengo más experiencia, pero menos vigor, porque ya estoy cansado, incluso comento yo en lo personal, me tocó entrevistarlo para la televisión el día, ahora que vino su visita, programa que se transmitirá próximo lunes a las nueve de la noche, yo realmente sí lo vi cansado, incluso le pregunté que estaba cansado, dice que sí, incumplen catorce estados meta para abatir robo, el Sistema Nacional de Seguridad Pública precisó que en Sonora las denuncias entre el tercero y cuarto trimestre de dos mil once aumentaron treinta y siete por ciento, en Colima crecieron quince por ciento, mientras que en Tlaxcala el repunte fue de cuatro por ciento, periódico El Universal. Premian estados al Sindicato Nacional de Trabajadores del Estado, la Auditoría Superior de la Federación, sí, determinó, fíjense, que los estados deberán devolver más de diez mil millones de pesos a la hacienda pública por pagos improcedentes a profesores, entre ellos, a comisionados del CENTE. Justificaron solo trece por ciento del gasto en el bicentenario de los tres mil setecientos cincuenta millones de pesos asignados al fideicomiso para los feltejos del bicentenario de la Constitución de la Estela de Luz, solo fueron justificados quinientos billones, o sea, el trece por ciento, informó la Auditoría Superior, que es el órgano fiscalizador, incluso abrió posibilidad de presentar denuncias penales, periódico La Jornada. Lo mismo, la Auditoría Superior de la Federación, dice, se sobregiró con Calderón, gasto en obras públicas y constantes cambios en montos y plazos de contrataciones. Como ya lo comentábamos, más de trescientos muertos al arder prisión en Honduras. Periódico Esto de los deportistas. La selección mexicana se mantuvo en el peldaño número veintiuno como el mejor equipo de la CONCACAF, de acuerdo al ranking mundial de fútbol de la FIFA, publicado este miércoles en el que Argentina se dio su puesto en el top ten, y España sigue firme a la cabeza. Vamos con mi compañero Antonio Quintero, con los titulares de los periódicos económicos y financieros. Adelante, Antonio. El periódico especializado El Financiero destaca en su cabezal reformas acelerarían el crecimiento, así lo señaló el Banco de México. Agustín Carstens exhortó a la actual legislatura a aprovechar su último periodo de sesiones para aprobar las reformas estructurales y así contribuir a que la economía crezca más allá del tres y cuatro por ciento, como lo prevé el Banco Central para el dos mil doce y dos mil trece. En entredicho permanencia varios países en el euro, no sólo Grecia, que lleva tres años en recesión y con una caída del siete por ciento en su producto interno bruto en dos mil once, se encuentra en riesgo de salir de la eurozona, dice Banco Base. Muris podría rebajar nota a diecisiete bancos globales. En su revisión a los bancos europeos, Muris dijo que una vez que sea terminada, las calificaciones reflejarán totalmente los factores adversos del crédito actualmente previstos. inflación repunta en el cuarto trimestre del dos mil once, así lo señala el Banco de México. El organismo espera que el crecimiento de la economía mexicana también se ubique entre tres y cuatro por ciento. El periódico El Economista en su cabezal destaca armadoras invertirán dos mil trescientos millones de dólares. Antes de que comience la veda electoral en marzo, dos nuevos proyectos de ensamble de automóviles serán anunciados en México, con una inversión conjunta de dos mil trescientos millones de dólares, de acuerdo con fuentes del sector automotriz. Pemex debe ir por la internacionalización, pues la petrolera tiene atraso de más de setenta años en esta materia. Más crecimiento no depende de mandato. Carstens urge al Congreso a aprobar reformas. Continuamos con los encabezados internacionales con mi compañera Tania Muñoz. Gracias Antonio, los encabezados internacionales, periódico de New York Times, Estados Unidos, tragedia en Honduras, más de trescientos cincuenta muertos por incendio en cárcel, muchos reos murieron atrapados en sus celdas. En otro apartado, lanza Irán, nuevo desafío nuclear, anuncia un centro para enriquecimiento de uranio, pero dice estar listo para negociar. Periódico El País de España, España, al borde de la recesión por la caída del consumo y del gasto público. En otro apartado, las prisiones latinoamericanas son deplorables, desde México hasta Argentina. Periódico The Wall Street de Estados Unidos, el presidente francés Nicolás Sarkozy, lanza campaña para su reelección. En otro apartado, muertos inscritos para votar, según un informe del Pew Center, detalla en doce páginas los diversos problemas en el sistema de inscripción de votantes en Estados Unidos. Periódico The Guardian de Londres, Irán, inaugura tres centrales nucleares, el régimen no cederá a presiones, asegura el presidente de ese país. En otro apartado, China envía emisario a Irán para discutir programa nuclear. Esto fue lo más destacado en el ámbito internacional, continuamos con más información. muy bien, muchas gracias, gracias, Tania, Tania, por tu información, bien, comentarles, bueno, hay muchas notas muy interesantes, como comentábamos al principio, que el el partido del panal ya tiene a pues a un candidato, precandidato presidencial, el ambientalista Gabriel Cuadri de la Torre, dicen que pues es una persona, él, con muchas capacidades, sobre todo en el ambiente ecológico, es una persona con mucha autoridad. Ayer compartió, bueno, en Twitter, compartió que él comparte la idea de Enrique Peña Nieto, pues de abrir a la iniciativa privada Pemex, así como lo hizo Brasil. Algunas personas opinaron que se trataba, pues bueno, en este mundo se habla de todo, ¿no? Y sobre todo en los pasillos de la política, dicen que a lo mejor este partido terminará uniéndose con Peña Nieto. Adelante, Antonio Quintero. Sí, en relación a pues a la última ya prácticamente lo que sería la última definición de los partidos políticos en cuanto a sus aspirantes a la presidencia, ya candidaturas abiertas definidas por el PRI, el Partido Verde Ecologista va Peña Nieto, por el PAN Josefina Vázquez Mota, por las alianzas, la alianza de izquierdas va Andrés Manuel López Obrador, y bueno, el último en definirse, pues fue el PANAL, tras la ruptura de la alianza que ya estaba conformada con el Partido Revolución Institucional, lanzan a Gabriel Cuadri en los pasillos, en los corredores, se menciona que Gabriel Cuadri es una recomendación de Marcelo Ebrat, el Baster Gordillo, se dice que pues hay buena relación entre Marcelo Ebrat y la maestra que es pues la líder moral y y pues la que en la en los hechos toma las decisiones en el partido Nueva Alianza. Será. Y que pues todo indica que sí. Entonces Gabriel Cuadri es una recomendación de Marcelo Ebrat, tras la declinación, el no gracias, pero no gracias clásico, que le dieron Esteban Moctezuma, Rosario Robles, y Patricia y Patricia Mercado, quienes recibieron la propuesta por parte del Partido Nueva Alianza, y bueno, fue finalmente en esa en esas cuatro opciones, el único que decidió contender Gabriel Cuadri, un ambientalista, alguien dedicado a los temas relacionados con la investigación del desarrollo sustentable, y bueno, con escaso conocimiento político. Seguramente, pues, no nos queremos adelantar, pero pues no, 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 no creemos que el posicionamiento que requiere para lograr un una empresa tan ambiciosa como la presidencia, llegar a los pinos, sea suficiente esas credenciales. Bueno, el vapor, como, como lo dicen, como un candidato testimonial. Va por, pero va por votos, o sea, el panal lo que busca es lograr la sobrevivencia, mantener el registro, mantener el registro para tener prerrogativas, y pues, funcionar como partido bisagra, de alguna forma, como ha funcionado, no bien, cada partido que esté en su momento, pero hoy inicia la vera del silencio. Bien, vamos a ir a un corte institucional, les recuerdo que ya está con nosotros, lo puse en Twitter y en Facebook, nos acompaña el secretario de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, el ingeniero José Luis Sevilla Suárez, en un momento vamos a pasar con él, síganos por el mil doscientos treinta AM y ochenta y ocho punto siete FM en Culiacán y en Mazatlán, por el noventa y uno punto tres FM y mil cuatrocientos setenta AM. Me acompaña Fabiola Mesa, Antonio Quintero, Tania Muñoz, yo soy Héctor Muñoz, vamos a un corte, en un minutos, regresamos. Comunícate a síntesis trescientos sesenta grados, siete cincuenta, siete ocho, nueve cinco. Bien, continuamos, continuamos, les recuerdo que estamos en Radio Fórmula de lunes a viernes de ocho nueve de la mañana, síntesis trescientos grados, síntesis trescientos sesenta grados, mil doscientos treinta AM, ochenta y ocho punto siete FM en Culiacán, y en Mazatlán, noventa y uno punto tres FM, y mil cuatrocientos setenta AM. Me acompaña Fabiola Mesa, Antonio Quintero, Tania Muñoz, yo soy Héctor Muñoz, síganme en Twitter, en arroba J Héctor Muñoz, o Facebook Héctor Muñoz. Bien, como les comentaba, la entrevista del día de hoy, tenemos al Secretario de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, al ingeniero José Luis Sevilla Suárez. Ingeniero, buenos días, ¿Cómo está? Bien, muy buenos días, Héctor, mucho gusto estar aquí en tu programa, con tu auditorio, un saludo a Fabiola, Antonio, y a Tania. Bien, pues, ingeniero, bueno, ayer, bueno, ha habido la comparecencia de diferentes secretarios públicos en en el Congreso del Estado, bueno, cuéntanos, ¿Cómo te fue ayer? Pues, como esperaba que me fuera, y era algo ya. Pues, estás sonriendo, te veo contento. Bueno, lo mejor que ya pasó, ¿Verdad? Sí. Bueno, yo creo que, fíjate que todos los secretarios, cuando comparecen ante el Congreso, de alguna manera, pues, van con, pues, tienen con el nerviosismo, es cuando, como, cuando van a, a, por primera vez a la televisión, y dicen, ¿Qué voy a decir, qué voy a hacer, no? Pero, al final de cuentas, bueno, es un ejercicio democrático muy válido, y de alguna manera, pues, legitima también la función de, del gobernante, en este caso, el Poder Ejecutivo, que son ustedes. Ahora, una pregunta directa, concluyó un año, un año de gobierno, de la administración del gobernador Mario López Valdés, hay un plan estatal de desarrollo, ¿Cómo van los indicadores en lo que refiere a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas? Bueno, doctor, en lo que básicamente se establece el plan estatal de desarrollo para nosotros, y el informe, eso, de ahí nos perdemos un poquito, sobre todo, ahí en el Congreso tuve que responder por áreas que no son las mías. A ver, por ejemplo, nosotros estamos directamente con carreteras, vialidades son nuestras metas, promover, este, el desarrollo urbano, y sacar adelante todas las metas del desarrollo urbano para el Estado, y aquí quiero hacer un paréntesis. Sí. Por supuesto que vamos a estar pendientes de toda la obra que se tenga que hacer para las demás secretarías, como es salud, seguridad pública, desarrollo económico, este, turismo, pero al final de cuentas nosotros respondemos por, por las acciones. O sea, quiere decir. Es obra, es, es presupuesto de ellos, no de nosotros. A ver, nomás para entender, o sea, eh, obras públicas, a tu cargo, hace carreteras, y algunas, las grandes obras, eh, salud, hace sus obras, no, desarrollo, no. Perdón. Ellos nos pasan la chamba que le hagamos nosotros la obra, pero la planeación, en turismo, en salud, en. Desarrollo económico. Son, es de ellos, ¿verdad? Nosotros somos meramente. Ejecutores. Ejecutores. Ejecutores, así es. Ellos hacen la licitación, hacen todo. Yo hago la licitación, ellos ejecutan los planes, eso es lo que. El proyecto. El proyecto. Ah, muy bien. Me voy a entender mal. Ellos te dicen, José Luis, aquí tenemos este proyecto, está justificado, y ya tú lo revisas. Este es mi programa de obras, y este lo voy a hacer, pero no es, no es un presupuesto que nosotros manejemos, ¿verdad? Es de ellos. Es de ellos. Es de ellos. Y en el caso de los proyectos estratégicos, como son los puertos, pues obviamente los puertos son, son, este, lo maneja la unidad de proyectos estratégicos. Que la gestión que se está haciendo en los puertos y en, en el gasoducto. Lo está haciendo Francisco Labastida. Sí. Y lo está haciendo muy bien, a mi parecer. Nosotros, obviamente, estamos esperando, él nos consulta, pero estamos esperando a que exista ya una definición de saber la, la, la afluencia de, de contenedores que van a ir y venir, y toda la logística que se ocupa para entrar, entonces, a la planeación. Nos estamos adelantando con desarrollo urbano. Afortunadamente, logramos conseguir fondos el año pasado, para que se llevan estudios, para que se empezaran a, 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 manejar toda la cuestión urbana de Mazatlán, Mochis y Culiacán, y un plan de desarrollo urbano del estado, para tenerlo actualizado. Entonces, este, este tipo de acciones, la estamos haciendo precisamente, previendo lo que ya se viene, en, en, en esas tres ciudades, por lo pronto, fue lo que pudimos conseguir con la federación. Muy bien, Fabio, la mesa, adelante. Sí, secretario, en cuanto a el mayor proyecto que se tiene contemplado del anillo periférico para la ciudad de Culiacán, que sin duda, pues, sofocaría el gran tráfico que tenemos. ¿Cómo va ese tema? Bueno, es un tema que trae SST, nosotros estamos metidos ahí también, en cuanto a hacer todo lo que sea necesario para que se, para que haya resultado esto. Ahorita está en proceso el ayuntamiento de desincorporación de los terrenos donde va a pasar este libramiento. Es una, es una, es un procedimiento que lleva ciertos pasos, y ahorita estamos en el, en los avalúos, precisamente, de, 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 de la zona esa, ¿no? Es importante acelerar todo esto porque en, en el mes de marzo, nos están hablando las dependencias federales, que entra Hacienda por ser el último año del sexenio, Hacienda Federal está recogiendo fondos, ¿verdad? Entonces, todo lo que no se ejerza en el mes de marzo. Los ejercicios famosos. Lo van a recoger. Ahora, este, José Luis, bueno, ayer, este, volviendo a la Cámara de Diputados, ayer que estuviste ahí con ellos, este, y preguntándote a la pregunta directa, de cómo cerró el año, el, durante el ejercicio pasado, el primer año de gobierno, este, ¿qué pasó? Hubo un, solicitaron un crédito ustedes al, creo que en el mes de octubre, se alcanzó a ejercer ese crédito, hubo una prórroga para el crédito, ¿qué pasó? Sí, mira, el, en, en términos generales, en carretera se cumplió, gracias a SCTI, y algunos municipios, y la Comisión Nacional de Pueblos Indígenas, en realidades, quedamos abajo, en, si lo medimos por año, no hemos terminado el sexenio, no, yo estoy seguro que vamos a superar todas las metas. Ya, a fin de cuentas, plan, efectivamente. En el caso de, del crédito, pues, mira, nosotros teníamos un presupuesto de cuatrocientos y fracción de millones de pesos para utilizarlo directamente, y ese presupuesto, nada más el veinticinco por ciento, fue lo que pudimos ejercer por las condiciones económicas que se presentaron en el Estado. Entonces, el gobierno, ante esa situación, solicita el crédito que es aprobado a finales de julio. Este crédito, para efectos prácticos, lo pudimos operar a partir del treinta de noviembre, nos dieron el banderazo. Pero estaba acotado a cierta cantidad de dinero que podíamos ir gastando mes por mes. Entonces, estaba etiquetado, ¿no? Entonces, nosotros, para poder lanzar una licitación, tenemos que tener la suficiencia presupuestaria. Entonces, si yo en ese momento, que no era el caso, hubiera tenido mil millones de pesos para ver, licítalos todos, no me lo hubieran podido dar. Se acaba de destrabar esa... Ese candado. Ese candado. El Congreso ha estado muy perceptivo y muy, y muy convidador en ese sentido. Pero nosotros, para efectos prácticos, arrancamos en septiembre con una licitación que solicitamos crédito a los a los constructores para que pudiera empezar a trabajarse para la rehabilitación de carreteras. Prácticamente eso ya está terminado. Y a partir de los primeros días de noviembre empezamos a licitar. Hasta ahorita llevamos seiscientos treinta y ocho millones más o menos licitados, o en proceso de licitación. Y cada semana estamos sacando una una importante cantidad de licitaciones. Es muy importante decirte, llevamos en el número de obras, llevamos el cuarenta y cinco por ciento. Porque hay obras que valen mayores, que valen menos. Aquí el problema que estamos teniendo nosotros es que mucha obra, te puedo decir que el noventa por ciento del ahorro, si no es que más, no había proyecto cuando el Congreso y el gobierno la negoció. Ahora, hay que hacer una precisión aquí. Tú puedes tener todo el dinero del mundo, pero si no tienes proyecto, pues las obras no se pueden hacer. Así es. Y hay algunas obras grandes, como los parques temáticos, y las obras de gran envergadura, dentro del crédito, fuera de carreteras, las cuales se mandaron a hacer los proyectos externos, porque simple y sencillamente estamos atiborrados de trabajo, ¿no? Y estamos esperando que no nos entreguen. Hay obras, por ejemplo, que no tienen todavía la tenencia de la tierra, hay obras que no tienen todavía dónde se van a ubicar los ayuntamientos. Bueno, pues difícilmente ejecutarlas, no se pueden. Y una de las situaciones que está sucediendo más continuamente es que el dinero que se aprobó para las vialidades, por ejemplo, no alcanza para completar la vialidad. Entonces, los ayuntamientos, algunos no tienen la posibilidad de poner su parte. Entonces, tenemos una instrucción. Pues se llena de no terminar nosotros una, de no arrancar una obra y dejar a la mitad. Entonces, hay una serie de negociaciones que sí son difíciles y que tenemos que sacar hacia adelante. Bien, bien. Antonio, ¿quieres comentar algo? En relación al crédito, ingeniero, pues se creó pues una figura de una junta notables que eran miembros de la sociedad civil que iban a estar al tanto pues del ejercicio del crédito y las obras pues que ello implicaba. ¿Cómo ha funcionado este comité? ¿Qué ha pasado con este comité? Bueno, el comité ha estado muy pendiente, ¿no? Ha estado pendiente, ha estado solicitando información muy puntual. Nosotros, todos lo maneja la Secretaría de Finanzas, este, desde la contratación del crédito hasta las obras, nosotros, la parte que nos corresponde es solicitar la información que ellos, que ellos nos pidan a través de, del ingeniero López Montiel, que es el enlace de finanzas con nosotros, para este efecto. Y, pues, los invitamos a cada la participación, en cada licitación, ellos siempre son invitados, y les estamos mandando los actas de fallo y todo lo que está sucediendo, ¿no? Es básicamente eso hasta ahorita, ¿no? No nos hemos ido a ver obras todavía. Muy bien, bien, nos están mandando un corte institucional, regresamos, estamos platicando con el Secretario de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, el ingeniero José Luis Sevilla Suárez, no se vaya, tenemos mucho que platicar con él. En un minuto regresamos. Comunícate a síntesis trescientos sesenta grados, siete cincuenta, siete ocho, nueve cinco. Bien, continuamos, muchas gracias, Lolita, muchas gracias, Anita Aguilar. Bien, continuamos aquí platicando con el ingeniero José Luis Sevilla Suárez, Secretario de Desarrollo Urbano y Obras Públicas del Gobierno del Estado. Ingeniero, bueno, este, dentro de las comparecencias ayer, bueno, pues, se manejaron muchas cifras, se manejaron, pues, hubo muchas, de alguna manera, muchas conclusiones, la realidad es que, tal y como lo haces aquí, es que el crédito está todavía ejerciéndose, se están buscando, los mismos presidentes municipales, te han pedido que los proyectos se cambien, así es, ¿verdad? Así es. Sí. Ahora, ¿qué, qué, cómo va el tema de la, de la Subsecretaría de Desarrollo Urbano? Bueno, la Subsecretaría de Desarrollo Urbano ha trabajado, ha hecho un esfuerzo muy grande para salir adelante, te comento que la recibimos en mayo del año pasado, este, con cero presupuesto, más que el operativo nada más, y este año continúa con un puro presupuesto operativo, no tenemos presupuesto para otras cosas. ¿Y no les dijiste ayer a los diputados eso? Pues, comenté que ellos habían aprobado el presupuesto, que debían saber cómo estaban las cosas, ¿verdad? Porque es importante, digo, el, lo que hace la Subsecretaría de Desarrollo Urbano, sobre todo, tiene que ver con planeación del territorio, todo lo que se va a hacer, la importancia que reviste. Sí, nosotros, cada año, hay un ejercicio que se llama el POA, esas son sus siglas, no recuerdo qué quiere decir, es el plan para, 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 para el próximo año, lo que necesitaría esto hacer. Y, pues, ponemos todas nuestras necesidades, ¿no? Sin embargo, pues, yo entiendo las limitaciones, pero el saludo igual fue uno de los, de los largos operados, aparte de la obra pública, ¿verdad? Bien. Pero, decirte que aún así, este, se hicieron logros importantes, por ejemplo, se llevó a cabo convenio de Fonatur, para el sur del estado, ahí en Tecapán, y se van a lograr los pérditos directores del sur del estado, de Ida del Bosque, Tecapán, de Guadalajara, y lo saben. En el caso de, de los municipios de Cozalá, Choy, Tlacruz y el Fuerte, se iniciaron los análisis de los pérditos directores de Desarrollo Urbano, y lograron se instalar la convención de conurbación de Cunacán a Borato, que ya se está trabajando entre ambos municipios, con los otros, para lograr que se inscriban en, 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 como una zona metropolitana, ¿no? Eso es un proceso que toma tiempo, y tiene que ser aprobado, tenemos que cumplir con ciertos requisitos en ambos lados. ¿Y eso qué le pasa? Bueno, de acuerdo a, 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 a la secretaria Sara Topenson, ella no quisiera, como urbanista que es, que se diera a la conurbación, porque dice que, eh, todavía nuestra conurbación no es, no está del tamaño de una conurbación. Todavía no. Pero que, sin embargo, es importante la planeación que se pueda dar ahí, va a ser muy importante para que cuando se empiecen a llegar a los fondos metropolitanos, puede, puede las cosas asterizar sobre firme, ¿verdad? Que no vaya a empezar a hacerse obra, nada más porque hay recursos. Esto es lo más importante. Bueno, pues, este, un razonamiento muy sensato. Pues, a ver, este, el tema para, bueno, para este año, que para este año 2012, un año, bueno, pues, que de alguna manera tiene que ver con lo electoral, tiene que ver con, pues, con mucha obra, con terminar lo del crédito. ¿Qué hay de obras importantes para este 2012? Bueno, doctor, primero que nada, estamos, tenemos que terminar la obra que se licitó en diciembre, y que se va a ejercer este año, en Mazatán, ustedes están ahí por cuestiones turísticas del carnaval, en su obra, todo el centro histórico de Mazatán, hay una inversión importante. Entonces, ahí, que por cierto, es cuantiosa, ¿no? Sí, es cuantiosa, entonces, estamos esperando que pase el carnaval, y meterle durísimo, porque ahí viene la Semana Santa, ¿no? Y en Mazatán tiene sus tiempos muy marcado, y hay que cuidar mucho eso. Posteriormente, tenemos una carretera, va a salir una carretera ya por Concordia, este, soltamos carreteras porque no termina toda la carretera, pues, es parte del crédito, va a salir otra carretera, de Notatillos, es una carretera muy solicitada por, por el municipio de Bailaguato, Bailaguato, Notatillos, vamos a hacer doce kilómetros en la sierra. Tenemos también las obras que vienen por parte del crédito de los parques temáticos. Esos son en Mochis, ¿verdad? En Mochis, Culiacán y Mazatán. Tenemos también, viene obra importante por su, por la relevancia que representa, de seguridad pública, dirigida a lo que son los juzgados de, de, orales, perjuicios orales, perjuicios orales, y alguna otra obra que trae por ahí proyectada seguridad pública, y esté muy importante, en cuanto tengamos toda la información, se las vamos a dar a conocer. Muchas gracias. Porque vale la pena, la inversión que se va a hacer en todo el estado de esa materia, ¿verdad? Sí. Y el crédito, pues, decirte que si en nuestra cancha había dos mil ciento veintidós millones de pesos por ejercer y llevamos ejercidos seiscientos, bueno, licitados, todavía no está ejercido el dinero, seiscientos, treinta y ocho millones de pesos, pues nos faltan todavía cerca de mil trescientos cincuenta millones de pesos por, por ejercer el crédito, que es una obra importante. El año pasado, nosotros licitamos mil cincuenta y ocho millones de pesos en su totalidad, en verdad. Obviamente se le acabó todo en diciembre, ¿no? Licitamos ciento siete millones de pesos de piso firme, veinte millones de pesos de jorajeros alícones, algunas bienidades por dieciséis millones de pesos, y todo lo turístico de Mazatlán. Muy bien. Bueno, pues, en este informe decías tú ayer que con esta acción en la meta anual establecida en el Plan Estatal de Desarrollo dos mil once, de ochenta y tres punto tres kilómetros se cumplió y queda un treinta y siete coma dos por ciento arriba, es decir, veintiún kilómetros más. O sea, noventa y siete punto cuatro kilómetros realizó la Secretaría de Comunicaciones y Transportes con quinientos nueve millones de pesos y dieciséis punto nueve kilómetros construidos entre Aomel, Fuerte y Sinaloa, con la participación de la Comisión Nacional para el Desarrollo de Pueblos Indígenas, como lo comentabas, que participó con cincuenta y nueve millones de pesos. El tiempo es el tema tuyo, la prioridad es el tema mantener, bueno, un buen funcionamiento todas las carreteras. Ahorita, la pregunta, yo recuerdo hace un año, bueno, casi cuando llegaron ustedes, el tema era el estado de la infraestructura carretera estatal. Ahorita, ¿cómo está? Pues, se alivió en un, en un seis por ciento nada más. ¿Seis por ciento? Bueno, básicamente, si a la función de la rehabilitación, no se puede rehabilitar un seis por ciento con el esfuerzo que se hizo el año pasado. Es por eso que nosotros estamos muy insistentes en que esto, los los negocios gobernadores tienen muy puntualizados que tenemos que meterle todos los kilos a esto. Estamos trabajando en encontrar los mecanismos para poder sacar adelante esto, y comentarte que es muy importante, una vez terminadas las rehabilitadas carreteras, el estado necesita cien millones de pesos para conservación anual, o sea, para que se mantenga el ambiente, si no, volvemos a caer, tradicionalmente se han invertido cuarenta millones de pesos anuales para, para las carreteras, y por eso estamos así. Bien, bueno, pues se nos acabó el tiempo, le mandamos un saludo a tu equipo, a Edna Ordóñez, su secretario de obra, Arturo Guevara, de obra, también a Carlos Mario, de control y seguimiento, y a Dionisio Sánchez, de control y seguimiento. Bien. Muchas gracias. Nos vamos, José Luis Sevilla, te agradecemos. Muchas gracias a todos ustedes. Mucho que haya estado en este espacio, Tania, nos vemos. Gracias a nuestro auditorio, y sigan en la frecuencia de Grupo Fórmula. Antonio Quintero, nos vemos mañana, nos escuchamos mañana, ánimo, ya estamos por concluir la semana, un saludo a nuestro amigo Juan José Chávez Junior, que cumpleaños. Fabiola Mesa. Gracias, hasta mañana, pásala bien. Bien, Anita, nos vemos, muchas gracias, Lolita en los controles, y a Cecilia en Mazatlán, el ingeniero Amezcua, yo soy Héctor Muñoz, nos vemos mañana, aquí, de ocho, nueve de la mañana, en Radio Fórmula, sígame en Twitter, en arroba J Héctor Muñoz, o Facebook Héctor Muñoz. Buenos días, hasta mañana, si Dios quiere. Radio Fórmula presentó las noticias más relevantes del día en síntesis trescientos sesenta grados. Trescientos sesenta grados. Síntesis trescientos sesenta grados. Con Héctor